El Valle del Cauca Es así como se creó la asociación campesina Azaipaz, quienes inauguraron un recorrido ecoturístico sobre la corrillera central. La Secretaría de Turismo, bajo la dirección de la alcaldía de Palmira, ha venido acompañando estos procesos que fortalecen a los habitantes de la comunidad. Un proceso muy bonito que viene impulsando nuestra administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Jairo Ortega Zamboní, quien es un abanderado de todas estas luchas sociales. Estamos acompañando hoy a la comunidad de Tenjo y Calucé en esta bonita jornada de ecoturismo. Traemos un grupo muy importante de palmiranos a que conozcan estas grandes virtudes que tiene nuestro campo palmirano. Sin lugar a duda, la apuesta a estos programas sociales y comunitarios son las herramientas que se deben brindar a la comunidad en general, así lo manifiesta el concejal Alexander Rivera Rivera al Informativo 14. Vemos en el turismo, Andrés, una gran oportunidad aprovechar estos paisajes maravillosos, paisajes cafeteros, paisajes forestales, igualmente motivando a la comunidad porque hoy, afortunadamente, estos vientos de paz, estos momentos de paz en nuestro territorio, ha permitido que sea una gran oportunidad, una opción de generar ingresos a nuestros campesinos promoviendo el ejercicio turístico. De aquí, pues, una gran labor que viene desarrollando la administración municipal y, igualmente, promoviendo como administración municipal este ejercicio, estos procesos, e invitando, igualmente, a todos los amigos palmiranos, vallecaucanos, para que conozcan estas hermosas tierras. La comunidad ha recibido capacitaciones en diferentes ámbitos. La administración municipal nos ha colaborado mucho en la parte de darnos instrucciones, igual también capacitaciones por medio del SENA para la cuestión de guianza, de turismo, y eso estamos haciendo en este momento, aprovechando de que ya tenemos un poco de conocimiento, y entonces estamos implementando hacer caminatas y todo eso para poder mirar de qué manera podemos jalar la cuestión del turismo, hacer turismo en esta zona del Alto Calucé. El recorrido dura aproximadamente cuatro horas, donde se camina por cultivos, bosques primarios, bosques de niebla y maravillosas cascadas. Calucé es una vereda ubicada a 20 minutos del perímetro urbano de Palmira.